¿De qué terapia radical hablan? Vaya, pero si es 18. ¡Oh, qué sorpresa! ¿Estás preocupada por tu querido esposo? ¡Papá! ¡Cuidado, papá! ¿Por qué no estás peleando? ¿Qué significa esto? Te explicaré. Es el Bosque del Terror. ¿El Bosque del Terror? Los recuerdos que ocultamos en lo más profundo del corazón toman forma dentro de ese bosque. Es un lugar suspendido entre nuestro mundo y el más allá. Los seres que aparecen en ese sitio son los antiguos enemigos de Goku y Krillin. Recuerdos de sus batallas pasadas. ¿El Bosque del Terror? ¡Esos tipos son un fastidio!